¡Hola y buenas! Soy una simple guardiana que hace videos de PvP, PvE y tutoriales de Black Desert. En la descripción podrás encontrar toda la info adicional de este video. También te invito a suscribirte para ver más contenidos como este. Y no temas, en la mayoría de los tutoriales hay una voz humana. Vengo a hacer un análisis rápido porque ya lo escribí en el Excel. Solo lo vengo a mostrar. Ya hice todos los cálculos, solo lo voy a explicar. De por qué la luna despierta no solo es la mejor joya del juego en sí misma de puntería, sino que es la mejor incluso combinando dos joyas de puntería de otros estilos, como dos auroras o un turo y una amenaza o doble amenaza. O sea, en cualquier caso, la luna despierta es la mejor joya del juego. Ahora voy a explicar en este Excel qué dicen. Bueno, esto es así. Tenemos dos joyas, ¿no? Vamos a buildear porque ustedes saben que cuando sos gordo, sos muy obeso, ocupas un sillón para jugar en vez de una silla, ya vas con dos punterías porque no te alcanza. Tenés mil y no te alcanza. Necesitas más puntería para matar a esas mystic, esos strokers que no mueren ni a 500. Entonces decís, loco, basta, quiero más puntería y te pones dos joyas de puntería, no una. Todo esto estaba valuado en pene. Vamos a cambiar un turo con una amenaza, un turo con una aurora, una amenaza con una aurora y doble aurora y doble amenaza, ¿no? Son esos, básicamente, las combinaciones. Entonces, un turo sale 107 mil millones, vamos a salir billones. La amenaza sale 80 mil, turo y aurora sale 130 y 107, amenaza 80, la otra 130, doble aurora 130 y amenaza y amenaza 80 y 80. Entonces, ahora vamos a comparar el AP perdido con la joya que vendría a ser el reemplazo en caso de nuestra joya de puntería. El turo reemplazaría al tungra, el cinturón, y la amenaza al tungra, también anillo. Respectivamente, pierdo 4 y 3. 3 del anillo, 4 del cinturón. En total, pierdo 7 de AP, en esta combinación. Y la combinación me sale 187 mil millones, ¿no? 187 me sale para comprar estas dos joyas. Si yo quiero combinar turo con aurora, pierdo 4 y 7. Aurora da 12, me pone 14. Y la erosión negra, pen, da 21. O sea, acá es donde más AP perdes. Perdes 7 con el arete y 4 con el cinturón. En total, perdes 11. Y te sale esta cantidad de plata. Lo para ocupar ambas cosas en pen. Después combinamos amenaza con aurora. Un anillo con un cinturón. Arete. O sea, un anillo con un cinturón, sí. Arete gorda estúpida. 80 y 130. Gastamos 210 y perdemos 10. Arete Dios mío. Porque el aurora me hace perder 7 con relación a la erosión negra. Bueno, arete. Y amenaza 3 con relación al tungra. Doble aurora es una bestialidad humana. Perdés 14 comparado con doble erosión. Y gastás casi 300 mil millones. Y después doble amenaza, que creo que se usa un poco. Hay gente que le usa la doble amenaza. Perdés 6. Y se sale 160 mil millones. Digamos, es la combinación más barata, por así decirlo. Bueno, veamos. Ahora empecemos de vuelta con la puntería que obtenemos. Turos en pen da 34 de puntería. Y una amenaza da 28. En total ganaremos 62 de puntería. Turos y aurora 34 y 38. Total 72. Amenaza y aurora 28 y 38. Ganamos 76 de puntería. Doble aurora ganamos 76. Una locura. Y doble amenaza ganamos 56. Bueno, como pueden ver acá, con la luna despierta que está acá abajo. Lo tenía escondido para este momento. Nos vemos. Los quiero mucho. Entonces, con la luna despierta. Fíjense que recién me doy cuenta que tenía otra alerteado los banners como la última vez. Cuando la luna despierta, acuérdense que es solo una joya. Ocupamos una. Arre, que sigo acá y solo me corrí. Nos sale 138 y nos da 52 de puntería. Es infumable el gordo. Por eso me quedo. Para hacerlo más ameno. Y se fijan en relación. Perdemos mínimamente 4 con relación a doble amenaza. Después perdemos 20 y pico comparado con doble aurora. Ahora, ¿quién va a buliar doble aurora? ¿Quién se usa en el juicio de buliar esto? Octurros y aurora. Ahí también perdés como 20 y pico. Pero fíjense las relaciones. 4, 7, 11. Estás perdiendo 11. En precio, obviamente, es la más barata. Porque es 1 contra 2. En AP, perdido. Sacando de breca, que no se debe ni para qué lo puso. Con un ogro que da 35, perdemos 4. Solo perdemos 4. En cualquier combinación de las otras, perdemos 6 en el mejor de los casos. Y 4 en el peor. Y perdemos con la joya de puntería más con la luna despierta, perdemos entre 20 y 4 en cada caso. Pero cualquiera sea el caso, estamos ahorrando una locura de dinero. Un caso interesante también es el turos y la amenaza. Porque perdemos 7. O sea, estamos perdiendo 3 más. Perdemos 7. Y nos sale 50 millones más. Esta combinación. Pero estamos ganando 10 de puntería con relación a una sola. Ah, me había olvidado de sumar un detalle. Porque ¿qué pasa con las joyas opuestas? O sea, yo acá estoy perdiendo 7, pero no estoy contando que en realidad sumo 5 del ogropen. Pero cualquiera sea el caso, va a seguir siendo igual. Porque al solo usar el slot del collar, puedo poner las dos erosiones y ganar una locura de AP. O poner los dos anillos de tunglar y también ganar una locura de AP. O sea, en cualquier caso, seguiría ganando AP. Si pierdo 4 con la luna en vez de usar ogro. O sea, realmente es la mejor joya del juego en relación. No es la combinación que más puntería da, pero no perdés AP. Con esta es la que menos AP perdés. La que menos gastás, de hecho. Sale una sola, sale menos que cualquiera de las otras dos. Y aparte, da una puntería sobrenatural por ser una sola joya. Así que realmente la luna despierta es la mejor joya de todo el juego. En mi opinión solo teniéndola en pen podrías olvidarte de otro collar y ya. Si lo tienes en TED como es mi caso y el de muchos, habría que tener un ogropen para cambiar dependiendo la situación. No siempre es necesaria la puntería extrema contra todas las clases. A veces solo se necesita AP. Chao, nos vemos. Y si aguante la luna despierta. Chao. Chao.